Esta es otra fase de la música cubana, tipiando con clase, pero ahora de banana. Tú lo pediste, tú lo esperabas ya, yo estoy aquí, yo soy de banana. Tú lo pediste, tú lo esperabas ya, yo estoy aquí, yo soy de banana. Acaba de empezar el baile, las emociones esperan, cada quien sale a la pista a bailar a su madera. De banana no es cualquiera, hay que mostrar sentimiento, y esa fuerza verdadera que complementa el talento. Tú lo pediste, tú lo esperabas ya, yo estoy aquí, yo soy de banana. Tú lo pediste, tú lo esperabas ya, yo estoy aquí, yo soy de banana. Sí señor, buena noche. Compartidores, no hay ya o sea nada, queremos dar más, a cuando sea nada. Estamos, estamos llenos de alegría, hambre en la vida, no estamos en la vida. Sí señor, bueno, estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, y de a 64. Aquí te traigo, aquí te traigo, maldita gerencia. 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Aquí te traigo, maldita gerencia. 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 ¡Vamos! Con tu rama de telecobera Como el que le queda fuera Me sigue hoy Para ti no hay mañana Si yo me sigo en la oficina Si yo me sigo en la oficina Si yo me sigo en la oficina Me sigo en la oficina Para que no te veas Necesitas tiempo Las horas contigo Para avanzar Transcribí, Calle Harde Con tu rama de telecobera Si yo me sigo en la oficina No necesitas tiempo No necesitas tiempo Se definirÁn Para que no te veas Si yo me sigo en la oficina 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 ¡Sí! Con tu rama de telecobera El fiel, le voy a lah Environmental Noise Con tu rama de telecobera Y a todas gracias Por la rama de telecobera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!